hola hola bienvenidos a DECA yo soy Javier Domínguez hoy es miércoles 13 de diciembre y vamos a ponernos al día sobre tecnología y videojuegos al lío antes de nada un par de cositas la primera recordaros que tenemos en marcha los gotis de de casetas de DECA de la comunidad de que forman tanto la web como el podcast tal y como dije la semana pasada la idea es que como ya estáis haciendo mucho me escribís por privado sea por telegram por correo por twitter instagram mastodon donde queráis me escribís por privado vuestros tres juegos favoritos del año y yo todos esos votos los recuento y sacamos de ahí los tres los que para la comunidad de 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 casetas y de DECA son los mejores juegos del año nuestros mejores juegos del año incluido mi top tres que va a contar como un voto de de cualquier otra persona lo que sí me gustaría como dije en su momento y estáis haciendo todos y eso y eso mola es que acompañéis esos tres títulos con un breve comentario o bien de lo que os ha parecido cada uno de ellos que mola o bien porque habéis decidido esos y no otros que a lo mejor habéis estado a punto de meter tal cual sabe un comentario como sea porque iba iba a decir como si fueseis partícipes del como si estuvieseis participando en el podcast y es que de hecho literal que vais a formar parte del podcast con con lo que digáis sobre esos juegos porque lo voy a leer literal vamos el que mande un audio pincho el audio igualmente si no pues lo leo tal cual y y ya está esto va a estar activo esta votación la vamos a tener activa pues si hoy es miércoles 13 no va a ser para el siguiente programa de la semana que viene que será que lo grabaré entiendo que el 18 de diciembre este al final lo grabó un poco más tarde por motivos varios si no lo grabo el lunes 18 bueno no pasa nada porque a lo que iba que no va a ser para el siguiente programa va a ser para el que entiendo que va a ser el último programa del año que es el que grabaré en la semana del 25 al 31 el 25 no no lo voy a grabar lógicamente pero posiblemente el 26 si que lo grabe entonces digamos que vamos a dejar de margen hasta el 25 de diciembre o el 26 por la mañana incluso porque si si entra alguno última hora antes de ponerme a grabar pues lo lo meto igual pero que sepáis que tenéis hasta entonces para para terminar de jugar algún juego que creáis que puede entrar dentro de ese top 3 personal o terminar de decidiros o encontrar un hueco para para mandarlo lo que sea hasta el 25 de diciembre o sea hay casi dos semanas mal contada por delante así que sin problema y lo segundo es que vamos a estrenar una nueva sección en realidad solo tenemos una sección aparte de la que es digamos la principal no de comentar la actualidad que es las son las movidecas no bueno es verdad que de vez en cuando he intentado meter comentar los próximos lanzamientos y demás lo que pasa que algunas veces siento que el podcast el podcast va quedando demasiado largo y al final decido no meterlo porque son datos que realmente lo tenemos los tenemos accesibles fácilmente en la propia web en el calendario en el calendario que tenemos para eso si es verdad que es algo que me gusta comentar por si hay algún juego que me llama la atención de esos que van a salir la semana que viene o incluso que haya probado ya antes de tiempo pues hacer un breve comentario pero es algo que no he conseguido cuadrar digamos hacerlo fijo no pero a lo que iba vamos a estrenar una nueva sección esta habrá semanas que aparezca y habrá semanas que no de hecho será un una buena señal de que no aparezca con mucha asiduidad y lo vais a entender tranquilamente porque he querido que el título de la sección sea lo más descriptivo posible el título de esta nueva sección es esto no se hace hijos de puta tal cual entrecomillado me ha quedado un poco largo pero creo que recoge la esencia de lo que quiero que sea esa sección o bueno bajo más que una sección va a ser un paraguas donde recoger las noticias que algunas veces comentamos y es de cosas que no tienes ni pies ni cabeza no como hay bastantes de esas a lo largo de las semanas algunas siempre se nos ha colado la vamos a meter aquí para darle un poquito de enjundia al tema se me había ocurrido a raíz de otra que no voy a comentar hoy porque al final en estos últimos días más allá de los de game hours que creía que iba a ser es lo único que iba a comentar en este podcast pero esta semana se han dado una una serie de circunstancias que va a hacer que el programa tenga un poco más chicha de la cuenta y de hecho cambie la idea que tenía sobre el podcast porque mi idea principal creyendo que ya se iba a parar prácticamente toda la industria como suele pasar por esta fecha pues pensé hacer un repaso así general de los de game hours como hacíamos antes no de ir comentando trailer a trailer con algunos parándonos más con otros menos pero comentando prácticamente la gala al completo pero dado que han surgido otros temas a comentar creo que lo que lo que voy a hacer para que no se haga tan pesado tan largo y ya no por mí que yo al final me pongo a hablar cojo carrerilla y ya veis que no que no paro y sobre todo para el que lo escucha no entonces lo que voy a hacer aparte de comentar estos temas que digo que han ido surgiendo con respecto a la gala de los de game hours lo que voy a hacer es que voy a comentar lo que más me ha llamado la atención como hice no hace mucho con no sé qué otro evento creo que es mejor en vez de porque además en la gala de los de game hours hubo muchísimos trailers muchísimas cosas pero muchas de ellas no son de mi interés lo siento mucho y y algunas incluso porque hay veces que puedo comentar algo aunque no sea de mi interés pero si creo que puede ser de interés para muchas otras personas no y comento alrededor de eso pero pero entre tanto trailer ahí se coló de todo un poco entonces vamos a intentar un poquito filtrar por ahí y lo que haré pues comentar lo que más me llamó la atención de la gala no en plan no sé quizás los cinco mejores anuncios o trailer que vi más allá de hacer un comentario de lo que me pareció la gala en sí pero eso había pensado el estreno de esta nueva sección recuerdo el título por si se ha olvidado es esto no se hace hijos de puta pensando en otro tema que seguramente lo comenté la semana que viene porque creo que es necesario comentarlo pero esta semana se ha dado la circunstancia de que ha surgido una noticia que le viene al pelo a esta nueva sección así que vamos a empezar con ella y esta noticia no es otra que el bochornoso lanzamiento de The Day Before este juego desarrollado por Fantastic yo no he seguido realmente el desarrollo de este juego recuerdo cuando se anunció que a mí como a la mayoría de las personas que lo vimos nos llamó muchísimo la atención porque además reunía muchas de las cosas que a mí me gustan de los juegos un juego de acción una especie de shooter looter un mundo post apocalíptico rollo de division gráficamente se veía espectacular cooperativo con pvp en fin tenía una pinta acojonante pero como que el lanzamiento era años vista yo le perdí un poco la pista la verdad y recuerdo sería el año pasado que es cuando se anunció su retraso yo ya ahí lo había perdido de vista que recuerdo que alguien de hecho fue el que comentó la noticia en telegram a alguien del grupo no recuerdo bien porque ya hace tiempo de aquello comentó hostia se ha retrasado The Day Before con las ganas que le tenía tal y cuando me puse a bichear de qué se trataba digo coño este juego verdad se me había salido totalmente de radar este juego se anunció es que no recuerdo si fue en 2020 en 2019 una cosa así la cosa es que tenía previsto lanzarse en junio del año pasado de 2022 se retrasó para este año que no era ni para esta altura de diciembre era para antes finalmente no salió y y se fijó la fecha para el 7 de diciembre que yo ni me había enterado vamos que salía sinceramente el año la semana pasada con el con el rollo de los de game hours del puente y demás ni me cosqué ni me cosqué ni me cosqué la cosa es que se puso a la venta se puso a la venta como esto hay que hay que recargar una serie de cosas aquí porque alguien puede encontrar paralelismos con con otros lanzamientos y pensar que aquí se ha cebado la comunidad con con este juego con este estudio pero realmente no es así es cierto que este juego se lanza como acceso anticipado o sea esto 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 quiere decir que es un juego que está todavía en desarrollo que tú si te metes con él sabes que todavía le faltan cosas tanto en contenido como 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 en como en pulido y como mil cosas más no pero lo cierto es que ya empezó a oler la cosa mal cuando ellos habían vendido que este juego era y cito literalmente textualmente de day before como un mmo de supervivencia apocalíptico de mundo abierto y realmente cuando te pones a jugar resulta que al final era un una suerte de extraction shooter de estos que están tan de moda ahora que no pasaría nada quiere decir está mal el mentir no está mal que sea un extraction shooter quiere decir tú vas el juego que quieres pero no me mientas no me diga que me vas a hacer un juego de fútbol y ahora resulta que me lo hace de de rugby pues oye oye a lo mejor juego de rugby está bien pero es que tú a mí tú me dijiste que va a ser de fútbol bueno al margen de eso el juego gráficamente engaña de primeras porque como empieza en un entorno cerrado en un edificio bueno que tiene alguna que otra cosita dice bueno parece que quizás no está mal no vamos a ver por dónde va es un está creado y esto ha dado mucho juego estos días en vamos tanto en red y como en twitter y demás y y aquí hay que hacer otra otra puntualización porque se está hablando mucho de que el juego utiliza un montón de assets de un real de un real engine levemente modificado y vuelvo a repetir lo que dije antes con respecto al cambio de género está mal que tú cambies que tú que tú digas que el juego es de un género y lo saques de otro pero no que pertenezca a un género en concreto y la utilización de assets de un real engine no está mal de por sí si están ahí para todos los desarrolladores de hecho muchísimos desarrolladores usan estos assets que además son de pago que están para eso que los hacen otros desarrolladores especializados en x cosas oye yo en vez de contratar a uno a una persona en concreto para que me haga x si en esta si en estas librerías de assets en estas tiendas yo veo algo que a mí me viene bien para lo que quiero y después pues mis diseñadores o mis programadores sólo van a tener que hacerle ciertas modificaciones para obtener lo que yo quiero pues oye para eso están y ya digo esto lo hacen lo hacen muchos estudios algunos de renombre y no pasa nada el problema es cuando el juego ya se abre un poco sale de lo que es el tutorial que aquí también hay una serie de malos pensamientos en torno a que el tutorial es excesivamente largo y la intro es larguita el tutorial larguito para que ahí se pasasen las dos horas que te da steam para probar el juego antes de solicitar el reembolso del mismo para que se te pasara el juego entre intros configuración salir del tutorial creación del personaje tal y cuando te dieses cuenta ya había terminado esas dos horas y te lo tenías que comer con papas no porque lo cierto es que cuando salías digamos ya empezar a jugar más allá de de lo que era el tutorial te das cuenta de que el juego estaba increíblemente vacío o sea parecía yo porque he estado viendo gameplay yo no lo he no lo he jugado pero parecía que estaba vacío por completo o sea eso de de que te encontraba zombies al entrar por un sitio por otro nada prácticamente nada cero eso de que los edificios te podías meter por prácticamente todos los edificios de la ciudad que tal mentira la mayoría de los edificios cerrados y y sin poder interactuar con ellos de ninguna forma lo corto de mecánicas que estaba y de animaciones o sea muy 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 mal y además de malísimamente optimizado o sea vi varios varios gameplays o sea que no era cosa del del ordenador de turno de de la persona que estuviese jugando en ese momento tenía un delay desde que tú disparabas hasta que hasta que reaccionaba el sujeto al que tú le estabas disparando algunas veces de un par de segundos una una cosa inconcebible no puede ser son cosas que todas juntas hacían que la la experiencia fuese un bochorno teniendo en cuenta que estábamos hablando de de el juego más esperado de la historia de Steam dado el hype que levantó con aquel primer tráiler es verdad que que con los tráileres posteriores al del anuncio ya algunos empezaron a levantar un poco la ceja ya te digo yo perdí por completo la pista al juego pero he estado leyendo bastante este estos dos días sobre todo este caso ¿no? y es cierto que ya había gente que levantaba un poco la ceja en plan oye esto que están enseñando ya no tiene pero absolutamente nada que ver con lo que nos mostraron en ese tráiler porque que sí que hay veces que los los tráileres son como son como los de las películas nos quieren vender algo y después no todo es de color de rosas ¿no? pero una cosa pero como que tenemos asimilado cierto margen ¿no? salvo casos así sonados ¿no? como Ubisoft en alguna ocasión y y otros muchos Redfall recientemente ¿no? con 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 Arcane tenemos un leve porcentaje de decir no va a ser como exactamente como en el tráiler porque generalmente son gameplays que están grabados en un PC super pepino en unas condiciones muy favorables tal en fin pero lo que ya se empezaba a ver pues olía bastante pero bueno había otra cierta parte de la comunidad que 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 seguía apostando por él que se estaba ilusionando por él y que y que lo seguía siguiendo de cerca en vista cuando saliese ¿no? cuando cuando el título se lanza el jueves primero que empiezan a petar los servidores de una forma salvaje y la mayoría de la gente pues no se podía conectar no podía jugar tal que eso en muchos lanzamientos pasa le ha pasado históricamente a Blizzard con muchos juegos le pasa Activision algunas veces con 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 las actualizaciones de Call of Duty yo mismamente la semana pasada no pude jugar el primer día del lanzamiento de la temporada 1 del Modern Warfare 3 porque la descarga era jodidamente lenta en fin ese tipo de cosas puntuales porque son con picos de usuarios que normalmente después no se mantienen entonces tú no puedes crear una infraestructura entera solo para un pico determinado simplemente lidias con ese pico como buenamente puede y ya tiras para adelante pero lo cierto es que cuando la gente empezó a jugar y se dio cuenta lo que decía antes de que el juego gráficamente no era lo que aparentaba ya no digo en los trailers sino sino en esos primeros momentos en los que los decorados tal del tutorial puede ser cuando empiezas a jugar ve que gráficamente es muy genérico tirando para abajo que las mecánicas son malas que las animaciones son malas que está vacío jodidamente vacío que el tipo de juego no era el que te esperabas el que habían vendido pues el personal se empezó a indignar con razón en Steam y empezó a lloverle palos y críticas negativas hasta tal punto de ser uno de los de los juegos peor valorados en la historia de la plataforma ¿no? ¿qué pasa? esto el estudio no sé si fue a los dos días creo que al día siguiente no dijo nada a los dos días se publicó en Twitter que iban a lanzar una actualización para para optimizar los servidores y corregir ciertas cosas tal pero ahí quedó la cosa hasta que el lunes por la tarde para nosotros hora española el lunes creo que fue por la tarde un mensaje del estudio comunicando no no que vayan a tardar en sacar una actualización no disculpándose porque tal no que que el estudio cierra cuatro días después del lanzamiento del juego el estudio anuncia que cierra que cierra que el juego no va a recibir actualizaciones y que y que a tomar por culo la bicicleta cuatro días después del lanzamiento del juego ellos argumentan que no tenían fondos para seguir con su desarrollo que habían calculado mal el que se le había ido de las manos el tema básicamente de hecho el comunicado textualmente hoy anunciamos el cierre del estudio fantastic desgraciadamente The Day Before ha fracasado financieramente y carecemos de fondo para continuar ha fracasado financieramente o sea ellos se esperarían el primer día vender muchísimo teniendo en cuenta quizás toda la 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 repercusión que había generado en un primer momento siendo esto del juego más añadido en las listas de deseado de Steam y bla 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 pero dijeron que financieramente había fracasado esto a cuatro días del lanzamiento todos los ingresos recibidos se están utilizando para saldar las deudas con nuestros socios invertimos todos nuestros esfuerzos recursos y horas de trabajo en el desarrollo del juego bueno en el desarrollo The Day Before que fue nuestro primer juego teníamos muchas ganas de lanzar nuevos parches para revelar todo el potencial del juego pero por desgracia no contamos con la financiación necesaria para continuar con el trabajo es importante señalar que no recibimos dinero del público durante el desarrollo The Day Before no hubo pedidos anticipados ni campañas de crowdfunding trabajamos sin descanso durante cinco años vertiendo nuestra sangre sudor y lágrimas en el juego por el momento se desconoce el futuro The Day Before y Prop Night que es otro juego que habían desarrollado pero los seguidores seguirán operativos aquí tengo que decir que el juego ya no está a la venta en Steam Steam rápidamente lo retiró de la venta viendo lo que se había convertido al asunto sigo leyendo en el pasado la capacidad de leer juegos que suponían un reto inesiligente estaba a nuestro alcance pero por desgracia calculamos más nuestro presupuesto nuestro presupuesto que se le ha ido de las manos y no lo han dicho antes y lo han retrasado lanzan una cosa sabiendas que le iban a pegar palos por todos lados no sé de verdad aquí aquí lo que me extraña es como ellos creen que van a salir de esta porque realmente de la gente no se queda dinero porque Steam devuelve el dinero incluso en casos que haya jugado más de estas dos horas en casos tan flagrantes como este Steam devuelve el dinero a todo el mundo o sea que ellos no se van a quedar con el dinero de la gente bueno primero porque el estudio desarrollador no se lleva todo lo todo todo el o sea si el juego cuesta 40 euros que es lo que costaba ellos no se llevan los 40 euros literal aquí aquí hay un dinero que se lleva Steam que creo que en torno al 30% después está lo que se lleva el publisher que no saben lo que tendrían negociar con ellos el publisher es mitona y esta serie de cosas o sea que ni los 40 euros de cada persona iban limpios para ellos aquí yo creo que el principal problema es más con los inversores y con el propio publisher que apostaron por el proyecto financiándolo que son los que cascaron dinero ahí porque si no hubo crowdfunding no hubo no hubo reservas no hubo nada aquí el dinero lo puso alguien y en este caso pues fueron publisher e inversores publisher que es gracioso porque en la semana pasada cuando el lanzamiento había anuncios del juego incluso en Times Square en pantallones gigantes a lo loco o sea el publisher apostaba de loco por el juego que también no sé qué coño hacen desde el publisher que no comprueban que el juego está en el estado que está porque eso lo habría visto cualquiera o sea cualquiera que hubiese visto el juego tal y como fue lanzado sabía que se iba a llevar una manta de palos impresionante pero pero se ve que aquí hubo mucha gente que no hizo su trabajo no sólo los desarrolladores aquí mi tona creo que tiene también parte de culpa por mucho que ellos hayan perdido pasta y los inversores entiendo que un poco también quiere decir tú tienes que saber yo pongo dinero en algo y yo me interesa a dónde va mi dinero y qué se está haciendo con mi dinero no pongo dinero y me desentiendo o sea aquí hay como muchos culpables y muchas lecciones que aprender por todas las partes implicadas y aquí ya meto también a usuarios a medios de comunicación y todo porque muchas veces somos presos del hype a todos nos gusta fliparnos con anuncios con cosas pero hay que tener los pies en el suelo hay que tener los pies en el suelo porque ya digo aquí hombre los usuarios como muchos pues han podido ilusionar por un juego y después oye no tal te devuelves el dinero y ya está no pasa nada pero da la impresión de industria chapucera que se llegue a esto y ya digo se llega a esto porque todos y cada uno de los que pertenecemos a esta industria y aquí meto a desarrolladores publisher medio de comunicación y y usuarios hemos sido partícipes todos hemos puesto nuestro granito de arena para que algo así se llegue a poner a la venta con el nivel de hype que llevaba detrás porque oye juegos malos salen todos los días y no pasa nada oye humildemente mucha gente hace lo que puede que el problema es que esta gente ha vendido algo que no se ajustaba a lo prometido y aún así han salido con ello para adelante como que parece que no se iba a dar cuenta a nadie o algo cuando coño estamos en un tiempo en el que se le saca punta a cosas que no se le puede sacar punta pues imagínate a algo tan chapucero como esto no sé de verdad cómo ha podido llegar a pasar por más que leo ciertas cosas me sigue chocando cómo ha llegado hasta el final del proceso cómo se ha podido colar cómo se ha podido filtrar este juego por por las diferentes etapas que debería pasar todo lanzamiento y aquí voy a algo que creo que es necesario después vamos a enlazar un poco también con lo de la muerte del E3 y es la importancia de la prensa aquí en cuanto a que fijaos si es importante que haya vamos y aquí digo prensa y digo creadores de contenido o lo que sea gente fiable que tengan acceso previo a los juegos ya sea durante su desarrollo o los meses antes de su lanzamiento semanas antes lo que sea la importancia que tiene eso para para alertar de lo que se puede venir con algo o sea si si tú a ver como norma no puedes establecer una norma que te tienes que dejar que los medios de comunicación o lo que sea aprueben tu juego antes del lanzamiento pero se debería de establecer un estándar como que se dé por hecho que medios de comunicación creadores de contenido o lo que sea los más reputados los que cada uno quiera los que cada compañía quiera quiera tener en cuenta para ese tipo de cosas siempre y cuando no se ha comprado sino simplemente que sean del corte que a ellos les gusta por el tipo de contenido que crean y demás puedan tener acceso a los juegos para alertar a los usuarios de lo que se viene porque lanzar un juego a ciegas que nadie ha probado antes tiene el peligro de que si tú lo compras a ciega desde el primer momento antes de esperar a que otros lo hagan por ti para que para alertar de este tipo de cosas porque a ver de normal pues lógicamente esto afortunadamente no pasa todos los días ni todos los meses ni todos los años sobre todo con este nivel de hype detrás pero yo puede ser que vea una review del Starfield o lea una review del Starfield que al que la ha hecho no le haya gustado por X por Y y por Z y yo sin embargo vaya juega Starfield y lo disfrute pese a X Y o Z o porque a mí la X a lo mejor sí me gusta y lo que era X para él para el otro lo que era un impedimento para mí es una ventaja o incluso no me afecta ningún tipo o afectándome me da igual porque me compensa entonces eso sí es más normal a todos nos gusta ver y a Metacritic cuánto qué nota media ha sacado este el otro para tener una idea pero después nosotros ya con 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 lo que hayamos visto por aquí o por allí decidimos si comprarlo o no por mucho que que haya gente que diga tal pero si el juego no se puede jugar hasta el mismo día del lanzamiento por nadie porque hay veces que y aquí levantamos la ceja muchas veces cuando las reviews de un juego no salen hasta el mismo día del lanzamiento muchos piensan wow es que eso no se fían del juego porque van a esperar a que se ponga a la venta para tal pues imagina porque bueno durante las reviews sale el día de lanzamiento pero los medios de comunicación y creadores de contenido y demás que vayan a sacar la review el día del lanzamiento han tenido acceso al juego días antes es verdad que hay ideas de por medio que se deben de cumplir y no pueden hablar del juego o de cierta manera hasta que hasta que llegue ese día del lanzamiento o el día que haya marcado la compañía pero pero tú ya sabes que el día que salga tú ya vas a tener opiniones y tal y ya dependiendo de lo que tú veas no lo que te diga alguien sino lo que tú veas del juego bien en gameplay bien en la media que tú hagas interiormente sobre las opiniones que haya leído en uno sitio y en otro y ahí tú decides si lo compras o no reservas se hacen hay gente que le encanta reservar el juego meses antes de lanzamiento que yo nunca he entendido muy bien por qué porque normalmente las cosas que dan por reservar son chorradas que no esto pero bueno yo puedo entender una reserva para una cosa que vas a tiro hecho yo no sé el próximo God of War pues coño reserva con los ojos cerrados va a ser la puta hostia seguro no no sé el próximo yo qué sé el próximo Halo el próximo de las of Us 3 pues con los ojos cerrados se reserva pero un juego de un estudio que lo más que había hecho antes eran juegos súper pequeñitos que de repente ahora parece que va a ir va a reinventar el género de los MMO de supervivencia gráficamente es la puta hostia Kenny Rockstar y no sé qué pues coño espérate un poquito a ver qué pasa yo no digo que no te tengas que fiar de primera porque esto es una rayita en el agua no tiene por qué ser la norma pero bueno qué necesidad tienes de reservarlo espérate cuando salga y si en los primeros días ves que te molan los que estás viendo pues ya lo compras creo que todos tenemos un poquito de culpa en que esto se haya terminado produciendo y entiendo que aquí cada uno aprenda las lecciones que creabas oportunas tanto los que ponen dinero como los que desarrollan juegos que es en plan esto no se hace hijos de puta ¿sabes? esto no se hace sacar un juego ya no solo en este estado sino mintiendo a la gente intentando borrando vídeos de youtube escondiendo cosas que decían que iban a poner y después no ya lógicamente han borrado todo ya tú te metes en la web y no existe nada te metes en el canal de youtube no existe nada pero ya meses atrás ya habían ido borrando vídeos de del juego donde decían que iba a hacer una cosa y ya después la otra simplemente lo borraban y ya está pues no no puede ser los inversores pues entiendo que deberían si es que le tienen le dan algún valor al dinero que ponen deberían de fijarse mejor y hacer un seguimiento mejor de 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 los proyectos que financia los medios de comunicación deberían de arquear bastante las cejas cuando un estudio no da acceso de ningún tipo a su juego previo al lanzamiento y lo y los usuarios deberíamos de pues eso no ser tan inocentes no dejan no dejarnos flipar que por un trailer te puedes flipar y podemos aquí hacernos dos pajas seguidas viendo lo guapo que es el vídeo pero luego llega el momento de reflexión sobre todo cuando llega el momento de gastar dinero quiere decir llega el momento de vamos a ver esta gente que ha hecho antes esto es posible hacerlo no tal vamos a ver vamos a ver esperamos cuando lo saquen veo uy veo gameplay veo tal que han cumplido cojo toma mi dinero y de puta madre porque todos los estudios se pueden venir arriba y pegar un salto bastante grande ahí tenemos a los de a a Hello Games los de No Man Sky que el juego que habían hecho previamente era un juego de estos de de motocross desenfadado en dos dimensiones y y y te y te salieron con No Man Sky que de primera se les fue de las manos pero se les fue de las manos y después se han ido resarciendo porque eh han ido trabajando en él o sea no no es el mismo caso que este que a las primeras de cambio han abandonado porque sabían que no tenían nada que aportar porque sabían que que les había quedado grande el proyecto yo no sé si de primeras esta era su intención de 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 porque yo hablo o sea leo mucho estos días de estafa yo como no lo sé yo no he investigado aquí al 100% eh como un policía para saber si esta gente la la motivación que tenían desde el principio era pegar un timazo o o no simplemente querían hacer el juego de verdad que prometieron pero se le fue de las manos y y y quisieron traer para adelante no lo sé entonces yo a mí de hablar de estafa eh porque al final eh hablar de estafa si te pones serio estás eh culpabilizando de un delito a una persona a una empresa a una serie de personas y me parece relativamente grave ¿no? entonces yo sé que son unos chapuceros que son unos chapuceros eh lo es que son unos hijos de puta lo es porque ni se miente ni se pega a las pantas de esa manera ni se lanza a un juego en este estado ahora que su motivación fuese la de estafar a lo entiendo ya digo a los jugadores no a los a los inversores y al publisher o lo que sea pues eso como no lo sé no 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 seré yo el que el que pegue ese tirito al aire en fin que una pena porque porque es jodido cuando cuando ve que estas cosas que estas cosas pasan eh los usuarios ya digo el que lo comprase yo entiendo que ya la inmensa mayoría de la gente ha solicitado la devolución el que no lo ha hecho lo puede hacer aunque haya jugado más de dos horas Steam lo está devolviendo a todo quisqui y y ya digo para terminar espero que todos aprendamos un poquito la lección está fliparse está bien forma parte de nuestro entretenimiento con este tipo de cosas el fliparnos con cosas pero luego con más calma hay que ver eh eh lo que puede haber detrás de de cada cosa sobre todo antes de de poner nuestro dinero de por medio mmm también os digo que la novela esta yo creo que todavía no ha terminado de esto no sé por qué pero a mí me da porque esto estas cosas así tan rara tan repentina tan no sé qué yo espero algún que otro girito más que si sale pues lo comentaremos en en próximos programas pero no sé por qué me da a mí el tufillo de que aquí hay cosas que todavía no sabemos o incluso que todavía no han pasado y van a pasar que van a hacer este caso todavía más rocambolesco de lo que ya es que resumiendo estamos hablando de un juego que llegó a ser el juego más esperado de la historia de Steam desde que puso el medidor este de de poder de añadir los juegos a listas de deseados y demás el juego más esperado de la historia de Steam ha terminado siendo uno de los lanzamientos más bochornosos de la plataforma y de los juegos peor puntuados de la plataforma por sus compradores por su usuario la vida y ahora seguimos con otra mala noticia esta no perteneciente al esto no se hace hijos de puta pero nada es triste porque supone yo creo que la puntillita al fin de de una etapa en la industria de los videojuegos que ya estaba cambiando no no es no es un mazazo de la noche al día pero era un cambio que se estaba produciendo pero creo que esto creo que escenifica de alguna manera sí que el cambio ya completamente de ciclo y y es que ayer día 12 de diciembre de 2023 la ESA confirmó algo que bueno tampoco nos pilló muy de sorpresa visto lo que había pasado los últimos años pero confirmó que ya no habrá más E3 o sea la que era la feria más importante de la industria de los videojuegos no volverá a a celebrarse llevaban más de 20 años haciéndolo hubo algún año que que quisieron dar algún bandazo y y estuvo tambaleándose siguió adelante y pero el no supieron adaptarse a a a cómo se reestructuró la industria después de la pandemia y el de 2019 fue fue el último E3 que que pudimos disfrutar es una putada porque yo tenía hotel ya pillado con otra persona para ir al E3 de 2020 era como a cualquier jugón era un sueño de pequeño poder ir a un E3 ir a las conferencias probar juegos estar metido en todo el sarao ese era era una cosita que marcar y más trabajando ahora en la comunicación de videojuegos y demás como que lo podía tener algo más cerca y para 2020 teníamos un hotel ya y todo buscado en Los Ángeles vamos buscado lo teníamos ya apartado reservado pero la pandemia pues lógicamente hizo que saltara todo por los aires en 2022 porque bueno en 2021 igualmente no se celebró en 2022 iba a volver en formato digital pero pero lo terminaron cancelando este año 2023 parecía que sí de hecho se pusieron en manos de Red Pop que que son los que dan forma a convenciones tan tochas como las Comic Con y las PAX pero en marzo tras ver que grandes compañías como Sony Nintendo Microsoft o Ubisoft ya les diesen la espalda diciendo estas que no iban a ir o bien que iban a estar esos días por allí pero por su puta cuenta pues lo terminaron cancelando en marzo en enero ya empezaron estos rumores cuando cuando algunas de estas compañías dijeron que no iban a tener presencia allí y y ya en marzo decidieron hacer público que 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 la cancelaban y que y que en 2004 pero que en 2024 volverían pero nada se ve que que no que no han conseguido dar con la tecla y y han decidido pues ponerle fin a a la feria tras pues eso más de 20 años no sé exactamente cuántas ediciones pero tras más de 20 años celebrándola aquí culpables yo creo que culpables son ellos mismos no no podemos culpar a la pandemia de la muerte del E3 pero si es cierto que aceleró su muerte porque las compañías se fueron dando cuenta de que les salía más a cuenta crear eventos digitales propios ya Nintendo de hecho venía años haciéndolo Nintendo fue pionera en ese sentido con su Nintendo Direct ¿por qué? porque primero porque no te no te cierras únicamente a una a una semana en concreto del año que a lo mejor no te cuadra bien para los anuncios que tú quieres hacer no te cuadra bien en tu estrategia de comunicación para los juegos que tienes en desarrollo o lo que sea sino que también al hacer tú los eventos cuando quieres tienes tú todos los focos o por lo menos controlas cuando quieres tener esos focos no es lo mismo hacer un anuncio en una conferencia del E3 donde se hacen otros muchos más anuncios o incluso aunque sea tu conferencia no tienen el mismo peso cuando se están celebrando otras conferencias días antes el mismo día y días después tu anuncio se puede diluir entre tanto entre tanto juego entre tanta conferencia entre tanto anuncio sin embargo si tú haces un evento yo que sé el 3 de marzo que no hay nada pues ese día todos los focos de la industria tanto de medios de comunicación como de jugadores y demás están puestos en ti también tienes la presión de que si no lo haces bien también todos los palos van a ir hacia ti pero si lo haces bien o sea si te lo curras pues pues tiene todo a tu favor para tener un mayor impacto ¿no? y encima es más barato es más barato eso que ir al E3 montar un stand allí de tres pares de cojones y lidiar también con todo el tema de la gestión de la prensa para probar para no sé cuánto no sé qué las fiestas que se hacían allí porque aquí nosotros desde la distancia podemos creer que el E3 era solo las conferencias porque era lo único que veíamos pero el E3 era mucho más que eso el E3 era un evento presencial súper grande en un ¿cómo decirlo? en un bueno no son una especie de pabellones gigantes donde un montonazo de compañías ponían sus juegos la gente de a pie podía ir probar esos juegos la prensa probaba juegos entrevistaban a desarrolladores probaban juegos por primera vez y tenían primeras impresiones de los juegos que seguramente se habían anunciado en la conferencia de unas horas antes y cosas así el networking que se hacía entre los propios entre los propios trabajadores de la industria eso era el E3 el E3 no eran solo las conferencias era todo lo que se daba allí presencialmente y que y que se ha perdido por completo porque hoy en día pues si seguimos teniendo los eventos digitales de cada compañía algunos mejores otros peores pero bueno seguimos teniendo acceso a esos trailers a esos momentos de hype a esos ratos de entretenimiento pero la industria ha perdido un elemento muy importante que es primero un un sitio central donde la prensa pueda ir y probar muchos juegos a la vez que para para ellos eran una paliza tremenda pero probaban muchos juegos hablaban con desarrolladores contaban de primera mano lo que le habían parecido tal todo eso se ha perdido no quiere decir que ahora la prensa no pruebe juegos antes de su lanzamiento pero ya van a eventos que algunos organizan por privado y por su cuenta y ahora ponte que te invitan o no te invitan son son eventos digamos relativamente más exclusivos que bueno los medios grandes pues no tienen ningún problema pero los que eran los medios que eran un poco más pequeños que en los que una feria de esta les venía de puta madre porque podían tener acceso a a eventos que quizás de otra forma no tendrían a juegos que quizás de otra forma no tendrían acceso y a desarrolladores que quizás de otra forma no tenían acceso allí lo tenían todo concentrado y si lo hacían bien coño pues podían empezar a destacar un poco más eso se ha perdido el primer contacto de muchos jugadores con esos juegos todavía en desarrollo se han perdido por completo que sí que ahora hay betas que si no sé qué no tiene nada que ver no no es lo mismo ni de puta coña aparte de la propia gracia en sí de 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 como amante de los videojuegos y a un sitio donde te encuentras con fanáticos de los videojuegos igual que tú donde ves merchandising de todo tipo no sé mil historias que eso se ha perdido para siempre y es una pena porque yo creo que es necesario quiero decir está muy bien eh eh los eventos digitales si yo vamos de hecho yo he ido a alguna feria aquí en España pero de forma muy puntual yo mi conexión bueno y a eventos de presentación de previos al lanzamiento también he ido contado de una mano mi relación con los juegos en desarrollo y demás es siempre o ha sido el 95% de los casos a través de conferencias digitales a través de eventos digitales a través de ver las conferencias estas que eran en vivo en Los Ángeles verlas desde mi casa de madrugada que por cierto eso también tenía en su encanto quedarte hasta las tantas que la conferencia de Microsoft era a las 6 de la tarde luego era la de Ubisoft a las 12 de la noche y había que esperar la de Sony que era a las 3 a las 4 de la mañana y casi se te hacía de día entre una cosa y otra eran momentos estresantes para el que trabajaba en eso pero igualmente súper disfrutable y para el que solo quería disfrutar de eso pues imagínate era no te digo Los Reyes Magos porque Los Reyes Magos sería que esos juegos los tuviésemos en las manos nada más se anuncian o algo de estos pero pero sí que disfrutábamos mucho de esos eventos porque muchas compañías se curraban la forma en la que anunciaban sus juegos así más tochos y cada uno tendrá sus momentos favoritos del E3 seguro yo para mí creo que el que más fue el el anuncio del Halo 3 me parece historia de los de los videojuegos el de el que el jefe maestro el que parece que está medio muerto ahí en medio de la guerra están cayendo bombas así por todos lados se ve el casco el casco tirado suerto de la armadura está tirado en el suelo se escuchan tiros por todos lados le hablan al jefe maestro por la radio como no contesta ya empiezan a decir que que puede que haya muerto tal y en una de estas se ve como aparece la mano del jefe maestro se pone el casco y dice el tío not yet o sea no todavía y coge el pavo se pone una granada esta o sea una granada en uno de escudo protector porque le tiran un misilaco se pone el escudo protector se libra de ese misil empieza a correr a correr hacia un cabeza hacia un precipicio y se tira el tío hacia abajo donde les esperan un porrón de covenan que se están cargando a los soldados a mí ese momento del E3 me flipó a todos los niveles fue al final de una de las conferencias de Microsoft no recuerdo el año hace unos cuantos meses no sé por qué me dio el ataque de nostalgia y empecé a ver algunos vídeos de este tipo y creo que lo compartí por creo que lo puse en Twitter me parece no me acuerdo bueno pero que cada uno tendremos nuestro momento favorito de esto y eso se ha perdido y yo creo que es necesario o sea que los eventos digitales están muy bien nos los pasamos bien viéndolos pero estos puntos de encuentro como puede ser una BlizzCon para Blizzard la BlizzCon es súper necesaria más allá de por los anuncios que se hacen por el punto de encuentro que supone para para la comunidad más fanática de esas compañías de esos juegos y todo esto esos eventos deben de seguir existiendo de alguna manera es cierto que si no existen o están pereciendo de alguna manera es también quizás por culpa de de todo el mundo en mayor o menor medida no sé en qué porcentaje aquí lógicamente no quiero hacer paralelismo con lo del otro con lo del de David Ford pero creo también que si porque yo mismo he dicho que tampoco he ido a tantos eventos y mira que he tenido en la mano ir a muchos tanto bueno los extranjeros y eso he podido ir a cualquiera costeándome yo las cosas y eso por supuesto pero podía haber ido a cualquiera yo pido una acreditación de prensa y hombre lo más normal es que me la den pero 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 no he ido en España he ido a algunas cosas pero pocas pero podía haber ido y no he ido que es decir que quizás si yo y otras muchas personas fuésemos a estas cosas pues tendrían más fácilmente su supervivencia no lo sé pero lo cierto es que esta gente la ESA no no terminó de de cogerle el punto a esta era post pandémica en la que cada compañía iba por su lado y no supo crear un punto de encuentro quizás no para que las compañías hagan sus conferencias o sus anuncios pero se debería de haber reconvertido de alguna manera y no y no lo han conseguido yo entiendo que Red Pop tampoco o yo por lo menos no les he leído no sé si ahora cuando ya esto va a saltar por los aires y tal no sé si si se explayarán un poco en plan oye pues mira si el año pasado o sea por este año si en este 2023 se hubiese hecho lo hubiésemos hecho de tal o cual manera y tengo curiosidad la verdad porque creo que 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 esta gente que de eventos sabe un rato alguna idea tendría en mente más allá de hacer lo que venían haciendo antes tengo mucha curiosidad aunque no se lleve a cabo ya de ninguna manera tengo curiosidad por ver que habrían hecho ellos en este sentido oye o quien sabe quizá ellos mismos igual que hacen las Comic Con las Pax y todo esto cogen y dicen vamos a hacer lo que habíamos pensado para para el E3 vamos a hacer algo igual que se hace las Comic Con y demás pensando en en pues eso en el mundo del cómic del de 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 toda esta historia hacerlo hacer algo del estilo pero en cuanto a videojuegos y más allá de anuncios de por medio que bueno que podría ser un buen escenario para que algunas compañías realicen anuncios y demás pero sobre todo como que que sirva como de punto de encuentro para la comunidad de alguna manera no sé cómo si lo supiese pues me ponía ello lo hacía yo pero que que no se pierda ese contacto físico con la industria es a lo que voy y mira que no soy yo el primer fan del formato físico en cuanto a discos y eso se refiere hablo de del del aspecto físico de la industria en cuanto a las personas o sea que que seamos algo más que un Nick al otro lado de 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 o de 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 o de de o de de o de de o de de lo que sea ese punto de encuentro en el que en el que en el que en el que gente aunque no conozcamos de nada ni hayamos jugado con ellos nunca ni nada sabemos que vamos a ir a ese sitio y y y nos va a reconfortar porque vamos a sentir que estamos rodeados por gente que comparte nuestra pasión ¿no? Y vamos a encontrar un montón de estímulo para potenciar esa pasión ya sea por por ver por poder probar juegos ya no digo de anuncios nuevos sino poder probar juegos que están en desarrollo poder participar en torneos que si historias de cosplay de de lo que sea merchandise lo que sea pero a mí me da mucha pena que este tipo de cosas acaben y espero que de alguna manera alguien coja el testigo no del E3 ya digo porque el E3 es el E3 y el formato ese ya desgraciadamente ya no tenía cabida en en esta nueva realidad de la industria ¿no? pero pero esa cosa del evento físico como como el rollo de la BlizzCon pero llevado a toda la industria de del videojuego no solo a los juegos de Blizzard a mí me encantaría y y si se hiciese algo así o sea que sea relativamente global no que porque yo sé que hay eventos en plan indies y tal son hay algunos que son como muy de nicho yo apunto a algo más general que de repente puedo probar el último juego que está desarrollando Nintendo y que va a salir dentro de tres meses que me puedo jugar el nuevo Call of Duty antes de que salga o probarle yo que sé cosas o o el próximo volante de Logitech que va a salir el mes que viene pues ir a un sitio y que lo puedo probar además con un cockpit guapo y decir oye pues encima si vas si has venido aquí oye mira este código si al final te animas a reservarlo o a o a comprarlo cuando salga pues tienes un 10% de descuento yo que sé cosas de ese estilo ¿sabes? que tú puedas ir y pueda y pueda ponerle cara a las personas y poder tocar los juegos entre las todas las comillas del mundo y puedas tocar periféricos que hay por ahí que muchas veces compramos a ciega porque no tenemos sitio donde donde probarlo en fin hay gente que que dice no pasa nada o bueno no pasa nada bueno estando el Summer Gay Fest del Jeov bueno el E3 ya no son cosas diferentes por lo que he dicho antes el E3 es mucho más que las conferencias que se hacían de hecho desde hace años muchas de las conferencias no se hacían en el E3 en sí o sea se hacían en los días del E3 en el marco del E3 en Los Ángeles pero Microsoft llevaba años haciendo sus conferencias de prensa en hoteles fuera del E3 Sony cuando todavía pues Sony recordemos que se tiró un par de años antes de la pandemia ya se tiró un par de años sin que no iba al E3 Sony hacía sus conferencias en un hotel fuera de un hotel o en donde coño fuese pero fuera de lo que era el recinto del E3 pero bueno estaba formaba parte todo del mismo circo porque era la misma ciudad eran los mismos días y al final la gente que estaba en un sitio también estaba en el otro quiero decir pero que para la feria en concreto aunque le beneficiase que las compañías hiciesen esas cosas en el entorno pero que no no era responsabilidad de ellos la organización de ese tipo de cosas entonces bueno ah bueno a lo que iba perdón que me estaba yendo por completo que el el E3 es mucho más que un Summer Game Fest el Summer Game Fest igual que que los de Game Awards y demás son eventos puntuales donde se realizan un montón de anuncios y o vemos nuevo metraje de de títulos que ya conocíamos pero que todavía no ha salido tal lo que sea y está de puta madre pero no es lo mismo por lo que dije antes y no voy a repetir el E3 englobaba a muchas más cosas que el Summer Game Fest ni ha querido entrar quiero decir el Summer Game Fest de primera el Jehov lo saca el año de la pandemia para englobar ahí un poco el que no haya E3 junto a un montón de publishers y desarrolladores venga vamos a hacer algo y ya el 21 ya lo organizó de otra manera con su gala con sus cosas y ya bueno ya es un es un evento más a seguir en el calendario de tanto del Jehov como de todos los demás ¿no? pero pero ya digo el vacío que deja la ausencia de la feria va más allá de eso sobre todo en cuanto a los primeros contactos de la prensa con los juegos y poder contar qué tal de primera mano el público que asistía a la conferencia de los stands y el propio networking que se desarrollaba dentro de la industria todo eso se pierde y y y con ello pues una parte de la historia de de los videojuegos realmente nos queda la nostalgia de repasar las nuestras conferencias favoritas o nuestros momentos de conferencias favoritas y y ya está y a ver qué está por venir yo no es por pecar de abuelo cebolleta ni nada de eso pero yo creo que 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 lo que hay ahora y lo que puede venir ahora pues yo creo que es peor por lo menos para mí a lo mejor para la industria y para las compañías y para quien sea pues pues es mejor oye pues ya está cada uno tiene que mirar un poco por por lo suyo pero a mí sinceramente aunque no haya podido ir nunca yo creo que muchos hemos tenido siempre esa cosilla de ojalá poder ir algún año y eso se pierde y los que han ido pues con más nostalgia echarán de menos L3 y llorarán entre comillas su su desaparición pero estos son los tiempos que corren bueno bueno y la semana pasada esto ya queda un poco lejos porque fue hace una semana y un día Rockstar publicó el primer trailer de GTA 6 por fin también pobre Rockstar porque manda huevos el tema de las filtraciones con que está sufriendo con GTA 6 porque recordemos que hace un año y pico se filtró incluso vídeos de de cómo estaba el juego en aquel momento información de diferente tipo y y el otro día recordad que estaba programado que el trailer se estrenara el martes a las 3 de la tarde hora española pues resulta que lo que fue no sé algo más de mediodía antes sí porque sería a las 12 a la 1 de la madrugada en España se filtró el trailer se filtró en Twitter me niego a llamarlo X se filtra en Twitter y Rockstar lo que hace un rato más tarde yo creo que ni llegó a una hora más tarde media hora más tarde o así dice bueno a tomar por culo lo publicamos ya en nuestro canal y yo creo que hicieron bien porque porque si no ya el trailer se había filtrado por mucho que que la cuenta porque la cuenta no son los que borraran el vídeo es que la cuenta fue baneada de la plataforma ya el vídeo al final estaba circulando por ahí el vídeo se veía de puta pena yo no llegué a ver el vídeo filtrado pero por lo que he leído era un vídeo grabado a calidad ultra mega baja da vasco ver así entonces que tu primer contacto con el que puede ser ya perfectamente el juego más esperado de la historia seguramente este no es el day before este sí lo podéis reservar entiendo que sin problemas y todas estas cosas nos fiamos de Rockstar este caso es el ejemplo perfecto en los que si uno se puede hipear y uno si puede tomarse ciertas licencias me pierdo se me va la cabeza le tengo al gato por aquí en medio me está pegando unos brincos de un sitio a otro y me saca totalmente de mi contexto muchas veces lo saco al patio para que no molesten el patio está de puta madre tiene sitio donde está calentito tiene un casetón super grande aparte de él sale solo al patio por su cuenta o sea que no lo tiene asociado a un sitio de castigo pero como hoy está relativamente dormido digo vale lo voy a dejar ahí tranquilo pero ya de repente ha empezado a saltar se ha espabilado y y y me está me está sacando del hilo de por donde iba ah que ese trailer filtrado en ese estado no podía ser la primera toma de contacto con un juego de esta envergadura Rostar lo sabía aparte de que iba a perder el beneficio de tener todas esas visitas de primeras visitas de primeras visualizaciones del trailer entonces lo sacaron del tirón yo creo que a las una de la mañana a las dos como tarde lo publicaron y claro se cayó internet prácticamente porque yo no soy un experto en GTA lo he dicho muchas veces pero no hay que ser ningún experto en GTA para ser consciente de que se ve de puta madre o sea yo no me había parado a pensar como podría verse GTA 6 pero después de ver cómo se ve el trailer que en teoría es totalmente inengine es cuando empecé a pensar en plan yo no no habría firmado ni de puta coña que esto se pudiese ver así y de Rostar te puedes fiar quiero decir si te vas al primer trailer de GTA 5 por ejemplo ves que lo que se veía en el trailer era lo que era el juego no engañaban a nadie el Red Dead Redemption 2 que lo tenemos más fresco igual el Red Dead es se te caen los cojones al suelo con ese puto juego parecía impensable con los trailers y Rostar lo hizo entonces con este GTA 6 el mundo o sea no solo gráficamente se ve muy bien es que se ve una ciudad que por cierto se confirma que volvemos a Vice City a la ciudad inspirada en Miami la ciudad está viva o sea completamente viva o sea un nivel de detalle una cantidad de personas para arriba para abajo de coches de historias que se estarán sucediendo por ahí paralelamente a la nuestra que es abrumador o sea todo lo que se ve en el trailer esa cantidad de detalles que no me voy a poner aquí a desgranar detalles del trailer nada de eso pero es abrumador o sea nada más que le pegas dos o tres pasadas al trailer te das cuenta de que va a suponer un nuevo hito en la industria del videojuego seguro más allá de eso 2025 yo creo que más o menos cuadra con lo que podíamos esperar quizás quizás alguno podría haber dicho quizás incluso lo he podido mencionar yo vete a saber porque me hubiese cuadrado el decir anunciarlo para finales de 2024 y que después se retrasase a principios de 2025 yo creo que Rockstar no se ha querido pillar los dedos y ha dicho 2025 y a tomar por culo no han dicho fecha concreta ni ventana no han dicho ni principios ni finales ni nada de eso ni primavera ni verano ni otoño 2025 hacen bien yo aquí he defendido siempre que las fechas cuando se tengan no cuando se crean que se van a tener porque después vienen los lloros y los llantos y las sospechas de que el juego puede estar mal que Rockstar no es el caso porque se han ganado el derecho a no sospechar de ellos pero pero igualmente no me parecen las formas entonces guay que digan mira esto va a salir en 2025 y ya depende como vayamos el año que viene con el desarrollo ya diremos si a principios de 2025 a mediados o a finales curioso que solo sale de inicio a ver es curioso no es ninguna sorpresa porque el anterior ya fue así pero de inicio solo sale en Play 5 y Xbox Series X es de suponer que luego llegar a PC ya veremos si 6 meses un año más tarde lo que sea pero ya digo en 2025 en principio solo Play 5 y Series X un pintón de tres pares de cojones el trailer ya ha sido el más visto de la historia de YouTube de un vídeo no musical de hecho en un día creo que ya había superado a lo que había conseguido en estos 10 años y pico el trailer de GTA 5 el original está claro estamos en otros tiempos y toda la pesca pero aún así es impresionante y esto ya pues con esto nos podemos hacer una idea de lo esperado que es por la gente y viendo la calidad del trailer yo creo que Rockstar una vez más tiene pinta de que va a estar a la altura pero vamos a tener que tener un poquito de paciencia porque mínimo 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 nos quedan un año y dos o tres meses ya veremos si no más así que paciencia bueno y hacemos un paréntesis en esto de los videojuegos por lo menos de primera porque esto al final va a llegar un momento en el que en los videojuegos va a entrar fuerte y de cabeza Google presentó hace unos días Gemini que es un nuevo modelo de inteligencia artificial multimodal avanzado y creo que es cierto que desde que salió ChaGPT el año pasado bueno GPT y su ChaGPT de OpenAI el año pasado creo que le cogió a Google con el pie cambiado completamente pero vamos no solo a Google yo creo que al resto de la industria entera sacaron anunciaron en febrero de este año BART este modelo lingüístico basado en IA para precisamente eso hacer frente a ChaGPT y sus derivados no creo que no ha hecho mucho ruido es verdad que aquí a España tardó unos cuantos meses más en llegar pero creo que no no está pegando tan fuerte como ChaGPT ni mucho menos y era obvio que en este campo esperábamos mucho más de Google y en estas que han presentado Gemini y esto si es algo más parecido a lo que a lo que uno puede esperar de una compañía de este sentido Gemini es un modelo de IA multimodal lo que significa que puede generalizar y comprender operar y combinar los distintos tipos de información como texto imágenes audio vídeo incluso lenguajes de código y además es versátil y eficiente lo que lo que le permite ejecutarse desde dispositivos incluso móviles hasta centros de datos el que sea multimodal porque es multimodal de forma nativa hasta ahora la creación de modelos multimodales de este tipo se basaban en entrenar componentes separados para las diferentes modalidades o sea texto imágenes audio vídeo y tal y luego se unían para imitar las partes de dichas funcionalidades en una sola que para algunas cosas concretas podían valer pero la cosa se complicaba si tenían que razonar de una forma un poco más conceptual entonces Gémini ha sido concebido como multimodal de forma nativa y ha sido entrenado para ello desde el principio en diferentes modalidades ya esto se ha ido perfeccionando con esto se ha ido lo van perfeccionando con datos multimodales adicionales y lo que hace que le ayude a comprender y razonar sobre todo el tipo de entrada desde cero hay algunos vamos Google hizo una presentación bastante completa se publicaron un montón de vídeos están en su canal de YouTube algunos los publicamos en el artículo en la web pero si es cierto que hay un poquito de run run en este sentido porque uno de los vídeos es muy espectacular el el de el hand on el el que empieza a interactuar una persona con Gemini hablándole dibujándole y Gemini le contesta prácticamente en vivo y en directo a cada cosa y va 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 razonando sobre la marcha sobre lo que puede ser algo o no es muy espectacular y y después se ha sabido que el vídeo estaba preparado bastante preparado que no que no estaba ocurriendo eso tal y como se ve en el vídeo en fin unas cosas un poco feas Google se escuda en que hombre eso va a ser así pero bueno pero es que no estaba siendo así en el vídeo entonces son cosas un poquillo feas yo realmente no dudo que Google pueda llegar a hacer lo que está proponiendo aquí pero pero bueno la idea está ahí y es que esto sí es un paso adelante bastante importante en lo que se lo que respecta a la IA y sí que aquí sí que creo que sí que puede competir un poquito más de tú a tú con GPT y con OpenAI en todo este tema está por ver porque ahora mismo van a sacar como tres versiones diferentes de Gemini depende de para qué el Gemini Ultra es el modelo más potente y en mayor tamaño son para tareas de gran complejidad y esto pues se han utilizado por centros de datos y grandes ordenadores y tal y demás está después Gemini Pro que es el modelo el mejor modelo para escalar a una amplia gama de tareas y demás y después está Gemini Nano que es el más eficiente y que permite ejecutar tareas directamente en un dispositivo de forma nativa Gemini Pro ya está disponible con BART lo que pasa que solo en su versión en inglés y en más de 170 países no en España de momento no te extrañe que tengamos que esperar otra vez unos cuantos meses para eso y lo que hace es que ahora BART mejore notablemente en tareas como resumir textos tormentas de ideas escritura planificación o sea parece que es un salto adelante bastante significativo y Gemini Nano lo ha metido por ahora en la última actualización del Pixel 8 Pro y le ayuda a tareas como resumir el audio de una grabadora imagínate que eres un periodista y haces una entrevista pues le puedes pedir a Gemini que te haga un resumen de esa entrevista por ejemplo además de respuestas inteligentes en Gevoar anuncian que más adelante llegarán a otros servicios de Google como el de búsqueda el de anuncios a Chrome y a y a Duetai también van a facilitar lógicamente mucho a los desarrolladores de hecho desde hoy precisamente 13 de diciembre los desarrolladores van a tener acceso a Gemini Pro a través de la API de Gemini a través de vía Google iStudio y Vertex i son herramientas herramientas gratuitas para que los desarrolladores puedan dar forma a sus a sus a sus productos y a Gemini Nano los desarrolladores de Android podrán acceder a través de iCore que es una nueva capacidad del sistema que van a meter parece que a partir de Android 14 y lo dicho por ahora el único teléfono compatible con esto es el Pixel 8 Pro más allá de a falta de probarlo y ver de verdad cómo esto empieza a funcionar esto sí es algo viendo los vídeos y demás esto sí es algo que lo que uno puede esperar de una compañía como Google en el en el en esto de la inteligencia artificial y además muy necesario porque lo que no puede ser es que una compañía como OpenEye que ya veis el circo que montaron hace unas cuantas semanas echando a su CEO para después volver a contratarlo en fin un bochorno no todo el peso de todo lo relacionado con la IA no puede recaer sobre una sola compañía es muy necesario para la industria que sean otras también las que estén ahí primero porque aumenta la competencia y ya sabemos que aumentando la competencia hace que tengamos productos mejores y después para no caer en prácticas monopolísticas de diferente tipo ¿no? Entonces recordemos que Microsoft está muy muy apegada a OpenEye son inversores de hecho estuvieron a punto de llevarse a su CEO a Microsoft y a un montón de trabajadores al final no llegó la sangre a río porque volvieron a una OpenEye pero Microsoft estuvo a punto de comprar OpenEye sin soltar un pavo pero pero no llegó a sangre a río entonces es muy necesario que compañía y sobre todo si son tochas pues también mejor que se metan en esto y porque al final el tema de la IA ha llegado para quedarse aquí la gente que pueda llorar porque ay es que va a quitar trabajo no sé qué o va a hacer que no sé escúchame el llorar se te puede permitir llorar o quejarte un poco ya luego lo que tienes que hacer es adaptarte o sea no hay otra no va este tren no va a parar por ti entonces haz lo que quieras o te adaptas después de llorar un poquito no pasa nada después de quejarte un poquito no pasa nada o te adaptas le sacas partido a esto de alguna manera de la manera que tú quieras de la manera que tú veas o estás perdido o estás perdido entonces cuantas más compañías estén metidas en esto mejor para todo la Unión Europea está ahora metida en las regulaciones de todo también lo relaciona con la IA en fin veremos qué tiene que decir Apple también en este sentido hay rumores de que el año que viene van a van a presentar es que 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 tienen ellos bajo la manga en lo que respecta a inteligencia artificial inteligencia artificial a este nivel porque inteligencia artificial se viene utilizando desde hace años en tanto en el iPhone como en teléfonos Android como nada más pero estamos hablando ya a este nivel no sé veremos seguramente sea una cosa muy al estilo Apple ya veremos pero es importante que que no solo una compañía tenga todo el peso de algo que puede que puede y está cambiando muchas cosas de nuestro día a día así que bueno Google Gemini veremos bueno y ahora sí que sí los The Game Awards lo vamos a hacer en dos partes primero los los premios y luego los juegos que a mí más me han llamado la atención bueno antes que eso el evento en sí yo tengo que decir que lo vi que no lo vi en directo o sea me niego a fíjate antes hablaba de que del tema del E3 las conferencias tal que me quedaba gustosamente y las disfrutaba de madrugada yo he llegado a un punto no sé si un E3 lo haría puede ser que sí por lo especial del momento pero aunque me gustan los eventos del Jeff yo aquí lo he defendido muchas veces yo ya no tengo por qué verlo en directo y no estaba dormido simplemente estaba viendo creo que estaba viendo una serie ya lo veo por la mañana tranquilamente porque me veía venir lo que fue y fue un evento jodidamente largo o sea tres horas y media de evento me parece muy largo para nosotros que lo estábamos viendo de madrugada entonces yo puedo estar despierto hasta las una de la mañana perfectamente hasta las una y media incluso yo me acuesto bastante tarde yo soy poco dormilón no tengo problema en acostarme tarde y levantarme temprano pero lo que no puedo permitir es acostarme a las cinco y media de la mañana para despertarme dos horas y pico más tarde soy un zombie al día siguiente cuando perfectamente lo puedo ver por la mañana no me comí spoiler de ningún tipo porque simplemente lo primero que hice al levantarme fue prepararme el café y tal y demás y ponerme el vídeo a pantalla completa de la de la gala que hice pues cuando había momentos que que no me interesaban le daba para adelante entonces yo no me tiré tres horas y media viendo la gala por la mañana me tiré a ver me tiré un rato porque como conforme la iba viendo iba publicando los vídeos en el artículo de la web y esa breve descripción que suelo poner en este tipo de cosas al final me tiré bastante rato el viernes por la mañana que recordemos que era que era festivo a lo tonto casi que me tiré toda la mañana con eso pero que si no hubiese sido así si lo hubiese visto tirado en el sofá con el mando en la mano me lo hubiese ventilado más rápido porque claro hay mucha gente que se queja de que de que se le da poco espacio al tema de los premios y mucha más importancia a los trailers y tal que hay premios que se despachan súper rápido que tiran tres o cuatro premios seguidos que el que se lleva argoti habla na y menos y y el que le ponía la voz de Kratos se tiró un minuto y medio haciendo haciendo su discursito y sus gracietas y no sé qué pues pues tiene razón quiero decir si el evento es The Game Hours yo creo que el peso de la gala lo deben de tener los premios los nominados y los premiados que realmente después disfrutamos mucho de los anuncios que se hacen sí que entiendo que gran parte de los trailers que vemos y tal están costeando todos los demás y toda esa gala pues también que decir eso todo tiene un porqué Jeov de hecho en Twitter ha sido consciente de las críticas que ha recibido en ese sentido o sea las críticas en plan oye no puede ser que el pavo que le ponía voz a Kratos en God of War que ganó el año pasado la mejor interpretación merecida vaya él que presentó el mismo premio pero para este año se tirase hablando un rato con graciejas de diferente tipo y resulta que después el speech de del que gana el GOTY es súper súper corto o incluso algunos no tienen ni speech porque no salen ni a recoger el premio sino que lo dan en una tira de cuatro o cinco seguidos no si haces una gala que lleva el nombre de esos premios que das por bandera le tienes que dar su sitio a cada uno de los premios que están entregando porque entiendo yo entiendo que no es lo mismo el GOTY que la mejor narrativa que la mejor interpretación o no sé qué pero si tú estás creando una sección concreta para un premio en concreto le tienes que dar su hueco igual que al otro yo lo siento mucho pero si tú haces un 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 premio bueno menos los de eSport y no sé qué que me parece que aquí no tienen cabida que para eso tienen otros eventos creo vamos en lo de mejor atleta de eSport mejor juego de eSport en fin pero si haces un un premio de mejor juego familiar pues tú a esa categoría le tienes que dar el mismo sitio el mismo espacio que a la del mejor juego independiente la mejor adaptación o incluso al GOTY le tienes que dar el mismo espacio porque todos son importantes todos son personas que que han destacado dentro de lo suyo dentro de su trabajo pues en teoría por los votos de la de la crítica mundial no porque recordemos que estos premios salen de votos de de la prensa de un montón de países todos han sido lo mejor en lo suyo ese año y coño jode mucho que si tú eres el que ha compuesto la canción de del Final Fantasy 16 que es el que se llevó el premio a mejor música y banda sonora más a Josie Socken que fue el que se llevó el premio por Final Fantasy 16 ha sido el mejor en lo tuyo ese año y no te dan el puto hueco y sin embargo sale allí el Matthew McConaughey que yo lo siento mucho o sea que a mí me gusta el pavo pero que no pinta nada que no pinta nada ahí que le des en un evento de videojuego hay que darle espacio a la gente de videojuego es mi punto de vista y mira que no soy yo sospechoso de criticar al Jeff no voy a ser yo el gracioso que le dice el Doritos y tonterías así porque me parecen cosas de de pajilleros quinceañeros la verdad el tema de el Doritos y esa tontería la verdad es que no lo sé si no te gusta un tío si todo te parece una mierda pues no lo veas yo que sé no te quedes hasta las cinco de la mañana entonces que quizás no es que no te guste es que es que tienes envidia que es lo que creo que yo creo que le tiene mucha gente envidia yo como no soy una persona envidiosa por suerte tengo un montón de cosas malas pero envidioso no soy reconozco el trabajo que tiene este tío detrás con sus equivocaciones que las tiene y las tendrá y las habrá tenido y las seguirá teniendo pero hombre cojones un poquito de un poquito de tal entonces yo lo que sí creo que se equivoca es en darle espacio a gente que no es de los videojuegos en un evento que es de videojuegos y no darle su espacio a a cada a cada a cada premiado no te digo a cada nominado porque entonces tendríamos una gala de seis horas pero pero que cada que cada premiado tuviese su sitio que cada premiado pueda salir y lucirse como decir yo soy el mejor compositor de videojuegos de este año y aquí están mis cojones encima de la mesa o aquí está mi papo encima de la mesa si yo fuese una chica entonces ahí mi crítica el que se le dé poco espacio o sea poco no que es que que no se le dé el 100% del espacio en un evento de premio de videojuegos a la gente de los videojuegos y y y que es muy largo y que me parece excesivamente largo bajo mi punto de vista pero bueno como lo como yo no lo sufrí así y como el que quiera puede no sufrirlo así porque como lo tienes en youtube eh eh sobre la marcha y te lo puedes guisar y comer como te dé la gana pues yo lo haría más corto si fuese a verlo en directo como yo no lo voy a ver en directo lo voy a ver en diferido pues eh no pasa nada eso no es no me perjudica en excesivamente eh en lo que vienen siendo los premios el premio al mejor juego del año se lo llevó Baldur's Gate 3 la última entrega del veterano y popular RPG ambientado en el universo de dragones y más morras del Arian Studios que por cierto también se llevó eh los premios a mejor RPG y mejor juego multijugador mmm yo no lo he jugado entonces no puedo juzgar juzgar si es merecido o no parece que sí que que tanto por crítica y por público eh no tienen dudas en que en que el juego se lo tiene más que merecido es verdad que era un año en el que la cosa estaba súper apretada porque estaba recordemos también nominado a Goti el Alan Wake 2 el Spiderman 2 el Resident Evil 4 el Super Mario Bros. Wonder y eh The Legend of Zelda el Tears of the Kingdom mmm creo que si lo hubiese ganado el Zelda no hubiese pasado nada y creo que incluso si lo si lo hubiese ganado el Alan Wake 2 tampoco hubiese pasado nada a lo mejor entre los otros tres que son pedazos de juegos todos aunque hay alguno que no haya jugado pero eh no hay duda de que estamos a juegos de un nivel altísimo incluso algunos más que se ha quedado fuera mmm yo creo que está bien dado eh Alan Wake 2 de hecho yo creo que fue el otro gran triunfador de de la noche ¿no? porque se llevó se llevó los premios a mejor dirección mejor narrativa y mejor dirección de arte premios relativamente tochos eh así que yo creo que fueron los dos grandes triunfadores de la noche eh eh Baldur's Gate 3 y Alan Wake 2 otros premios otros premiados fueron Forza Motorsport como el juego deportivo Final Fantasy XVI Half-Eye Rush Armored Core 6 el City of Star el Super Mario World Wonder el Pikmin 4 y el Tears of the Kingdom o sea al final hubo como como suele pasar en en estos premios hubo un poquito un poquito para todos eh quizás sorprendió que bueno sorprendió quizás que Spider-Man 2 no se haya llevado nada creo estoy viendo así rápido por si a mí se se saltó no no se Spider-Man 2 no se llevó ninguno y bueno y lo que comenté el día de los denominados ¿no? que los más los más X-Boxers acérrimos que podrían echar en falta a Starfield pues bueno Starfield no está yo creo que sinceramente se me haría difícil ya digo sin haber jugado a todos porque el Spider-Man 2 no lo he jugado todavía el Alan Wade 2 lo he empezado hace poco y el Baldur's Gate 3 es que veo muy difícil en un contexto en el que lo vaya a jugar porque no es mi rollo de juego a lo que iba que sin haberlo jugado todos se me hace difícil decir no mira yo es que quitaría este para poner el Starfield no lo sé quizás por gustos para mí pues si quitaría uno y diría pues que a mí por mi gusto caería tal pero como aquí no hay que ser egoísta y hay que mirar tener una visión un poco más global yo creo que que no hay dudas con respecto a eso ¿no? y y nada más yo creo que además son dos juegos relativamente inesperados que se hayan colado en lo más alto de de una gala que da el reconocimiento de este tipo ¿no? si nos llegan a decir el año pasado en 2022 que los mejores juegos del año o dos de los mejores no vamos a poner dos de los mejores porque aquí es complicado establecer la línea pero que dos de los mejores o que los dos juegos más premiados de este 2023 iban a ser Baldur Gate 3 y Alan Wake 2 yo creo que sabiendo lo que iba a salir no te lo habría firmado mucha gente quiero decir porque de Alan Wake 2 coño es un juego que sabíamos que iba a estar bien porque Remedy viene haciendo las cosas bastante bien el control yo lo disfruté muchísimo el primer Alan Wake me encantó entonces tenía muchas ganas de esta segunda parte no había dudas de que fuese a ser un mal juego lo que yo creo que ha sorprendido como que ha dado un paso más en lo que se podía esperar de del juego afortunadamente han dado un paso más allá han dado ese tirón del juego de bien notable al juego de sobresaliente y el Baldur Gate 3 yo creo que igual era recuperar una franquicia que llevaba años ahí adormecía que es un juego que se ha tirado unos cuantos años en acceso anticipado que habría gente que se lo veía venir se lo se lo vería venir o no porque lo estaba jugando en acceso anticipado pero igualmente yo creo que que pocos habrían apostado en 2022 a porque íbamos a tener estos dos dos juegos en el top y creo que es una buena noticia quiero decir están ahí no porque los otros sean malos sino porque han ido un paso más allá en cuanto a calidad entonces eso porque quiero decir el el coño que se me ha puesto que se me apaga la tele en un minuto que el Spiderman 2 no es un mal juego es un pedazo de juego como la copa de un pino el Resident Evil 4 es un pedazo de juego del copón el Super Mario Bros. Wonder es una puta locura el Tito de Kingdom va un paso más allá a lo que fue el Breath of the Wild quiero decir que son juegos que han estado al nivel que se esperaba o sea altísimo y aún así ha llegado esta gente y han ido un paso más allá entonces es una buenísima noticia de que haya más actores principales dentro de lo más alto de 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 la industria así que que súper bien estaba buscando a ver quién se había llevado al mejor juego independiente que lo tengo por aquí porque creo que no lo he mencionado con respecto a los otros además que creo que no lo he jugado mmm ¿dónde lo tengo? mmm vale mejor juego ah vale no lo he jugado el Seed of Stars el que se llevó el mejor juego independiente que ya entonces cuando salió un juego que se llevó notazas que toda la gente que le he leído que lo que lo había jugado está encantada con él entonces no no sorprende y el mejor juego independiente de debut se lo llevó Cocón que además este está en Game Pass desde el primer día así que es uno que tiene que que está relativamente accesible así que nada muy bien yo creo que en lo que respecta a los premios a los premiados aunque no se lo haya llevado mi juego favorito en este sentido pero creo que a todo el mundo le alegra que que un juego como Baldur's Gate 3 que no ha ido haciendo mucho ruido que no que no ha ido de la forma avasalladora que van otros a nivel de hype y a nivel de tal creo que todo el mundo está de acuerdo en que en que es un digno ganador en este sentido y después personalmente pues me alegra mucho de que de que Alan Wade Dog que Sam Lake se haya se haya colado ahí que esté que esté a tope otra vez en en esta industria así que yo creo que bien después en lo que respecta a a lo que más me llamó la atención de de la gala en cuanto a anuncios de juegos o trailer nuevo de juegos que ya conocía ya tal tal me alegró mucho que que Motion Twin los los creadores de de Acells que es un roguelike que te huela a la puta cabeza o sea me parece uno de los mejores juegos de los últimos años me flipa a todos los niveles me gustó mucho ver su nuevo juego que se llama Windblown cambia el rollo o sea sigue siendo un roguelike de acción pero ahora la perspectiva es isométrica y podemos jugar en cooperativo no podemos jugar en solitario o en cooperativo creo que es hasta tres jugadores gráficamente mola bastante tiene un aspecto visual así un corte como de anime bastante bastante chulo tiene algún guiño a de Acells con algún personaje con algún tipo de enemigo y tal que mola muchas ganas de probarlo ya digo me flipó de Acells y lo nuevo de Motion Twin lo tengo totalmente en el radar esto sale en 2024 en acceso anticipado para PC otras plataformas por confirmar yo creo que esto al final termina saliendo en consolas también seguro más allá supongo que cuando salga la versión 1.0 que por cierto aquí una cosa hablando de lo que en 2024 en acceso anticipado bajona con Hades 2 yo lo esperaba completamente porque se anunció juraría que los de Game Hours del año pasado y se dijo que el acceso anticipado estaría disponible en 2024 hubo algún rumor de que situaba el lanzamiento de ese acceso anticipado durante la gala o sea en plan oye nuevo trailer de Hades 2 bam ya está disponible acceso anticipado hubiese sido la hostia y no no apareció Hades 2 o sea van a incumplir eso de que en 2024 iba a estar disponible acceso anticipado así que un bajón porque Hades otro rock light que además también es de perspectiva isométrica uno de los mejores juegos de los últimos años igualmente pues eso de bajón porque finalmente no apareció lo esperaba y no apareció echando un vistazo Exodus también me llamó la atención es cierto que en los últimos años hay una proliferación de juegos ambientales en el espacio significativa o sea no seré yo el que se queje de eso porque a mí es una ambientación que me que me que me que me me mola bastante no 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 como esta medieval y no sé qué que también estuvo de moda de moda en su momento un juego de rol acción y aventura ambientado en un mundo de de ciencia ficción con una historia que combina narración cinemática con según dicen los desarrolladores un profundo impacto emocional amplia libertad de acción y moderna jugabilidad que tiene en cuenta las decisiones del jugador debido al impacto de la dilatación temporal una paranoia curiosa este es el que presentó el el Matthew McConaughey como en plan guiñitos a interés telar tal no sé qué ciertamente me llamó la atención veremos qué que termina subiendo esto no tiene fecha ninguna vimos un trailer ahí pero bueno la propuesta como que de primeras me llamó la atención está anunciada para play 5 series x y pc pero no no tiene fecha ninguna ni año vaya una sorpresita esto me mola bastante estas son las cosas que nos molan porque porque son sorpresas que están disponibles del tirón y porque están disponibles gratuitamente y a nosotros las cosas que tenemos ya y gratis nos mola y si es un DLC para uno de los mejores juegos de los últimos años como es God of War Ragnarok mejor todavía se anunció Valhalla un DLC para God of War Ragnarok disponibles desde ayer 12 de diciembre o sea era para estar disponibles cuatro días después de la gala que fue recordemos de la madrugada del jueves al viernes es un rollo roguelike pero con un impacto narrativo bastante importante nos sitúa nos sitúa o sea funciona como precuela de lo que de lo que experimentaros experimentamos en en el juego principal y yo no lo he podido probar todavía los que los que lo han hecho están bastante contentos es verdad que el rollo de ser gratis bueno gratis para los que tengan God of War Ragnarok obviamente estamos hablando de un DLC las impresiones que estoy leyendo son bastante positivas además que mete nuevas mecánicas no es simplemente venga un roll light de pegar piñotes sin tornizón meten narrativa interesante porque está ambientado tras la decisiva batalla contra Odín y la marcha de Atreo y Crata descubierto que ante él se abre el camino que nunca hubiese podido imaginar que eso que aparte de llevarnos por nuevos sitios hay elementos nuevos y experimentales nuevas mecánicas que que hacen que que tengamos una experiencia diferente con un juego que que mola bastante un juego que ya controlamos que ya conocemos y que vamos a tardar en ver una secuela pues coño que te suelten un DLC de estos gratuitos de este corte en el que puedes rejugar que puedes jugar de diferente manera que puedes tal ahora a las puertas de las navidades es verdad que tenemos un montón de juegos a los que jugar tal pero coño quizás no tenemos dinero para todos y los que nos regalan o están dentro de las suscripciones no nos llama la atención tanto como pegarle pegar otra vez unos cuantos hachazos concretos así que muy bien ya digo tanto parece la calidad del contenido que a falta de de probarlo parece que ha salido bastante bueno sino que se anuncie y esté disponible prácticamente sobre la marcha o cuestión de día por sorpresa y que sea gratuito muy bien por ahí SEGA anunció es que esto no sé cómo tomármelo porque SEGA anunció que está trabajando en nuevos juegos de franquicias franquicias populares suyas o sea Crazy Tassie Golden Axe Jesse Radio Sinobi Street of Rage o sea se me caen unos lagrimones que te cagas porque son juegos con los que yo he crecido completamente pero bueno está por ver a qué nivel lo hacen es verdad que mostraron algún que otro vídeo con gameplay de algunos de ellos pero como son un picadito así relativamente rápido que tampoco sirve como para hacerse una idea bien de lo que nos espera bueno no hay fechas para ninguno es verdad que la pinta que tiene sobre todo a mí me halla mucho la atención es verdad porque entiendo que el Sarto es mucho más grande Crazy Tassie ya era un juego en 3D tal y cual pero el ver cómo se ve los cortes del Golden Axe y los del Street of Rage es un poco loco muchas ganas de esto aunque sea solo por la nostalgia nadie va a esperar aquí Goten de ningún tipo pero pero ganas de echarle cuanto desde luego el Blade 2 lo volvimos a ver el juego se sigue viendo de la hostia yo sigue sigo teniendo mis dudas en cuanto a mecánicas en cuanto a si realmente va a ser divertido parece que bebe mucho de lo que es la atmósfera de lo que es la historia y eso está bien quiero sentirlo no llego no sé por qué no llego a conectar todavía del todo es verdad que este trailer si es más de videojuego que los anteriores que parecían que eran trailers como mucho más técnicos que nos mostraban más lo que la tecnología que había detrás del juego que el propio juego este si es un trailer más de videojuego tengo todavía ciertas dudas o sea sé que va a ser un buen juego lo doy por hecho está Ninja Theory detrás pero me falta hacer click con él pero bueno me parece una buena noticia que se dejase ver y que por fin ya han dicho que va a salir en 2024 no han dicho exactamente a qué alturas del año ni nada de eso la verdad que ya podía ser hora de haber fijado una fecha concreta pero bueno si no lo tienen claro por lo que dije antes bueno cuando lo tengan claro que lo digan pero que ya estas alturas deberían de tenerlo ¿qué más hubo por ahí? ah bueno el nuevo juego de los creadores de Ori Moon Studios que anunciaron Rest for the Wicked un juego de rol de acción crudo y exigente que mola también no solo porque lo que hicieron esta gente está a un nivel impresionante sino porque cambian el corte completamente ahora es un juego de role y acción perspectiva parece que isométrica gráfico bastante atractivo si me lo preguntas a mí la verdad guay que estudios de este corte se vean que dan un paso más allá o que incluso se atreven con otro género creo que siempre es una buena noticia sale durante el primer trimestre del año fiscal 2024 en acceso anticipado para PC más adelante entiendo que cuando ya esté disponible su versión 1.0 esto sale también para Play 5 y Series X y ese que más bueno se le puso el Team Ninja anunció un nuevo trailer de Rise of the Ronin su nuevo RPG de acción en mundo abierto centrado en combate y ha inventado en en el final del periodo Edo japonés le han puesto fecha de lanzamiento en Play 5 y en PC sale el 22 de marzo el juego luce bastante guapo no es mi corte no es mi ambientación pero pero bueno ya está creo que es un juego que va a estar no sé si en las quinielas en las quinielas para los gotis seguramente no puede que me equivoque pero que va a ser el típico juego que cuando salga va a tener su impacto por lo menos en esas semanas quiero decir tiene pinta de que es un juego de de notable un juego reseñable que para el que le guste el tipo de corte este este nicho en concreto va a ser una apuesta segura el team ninja prácticamente siempre lo es así que guay 22 de marzo Play 5 y PC vimos el primer trailer del próximo juego de Kojima aquí he dicho que iba a decir lo que más me había gustado esto me ha decepcionado un poco a mí no me gustan las presentaciones así que uno no sabe ni que que sí que es Kojima todo lo que tú quieras que sí que ha dejado huevos de pascua y si paras algunos frames no sé qué se lee la palabra de la ciudad de Silent Hill no sé cuánto escúchame yo veo el trailer y no sé lo que es el juego no sé cómo voy a jugar no sé nada si salió el Jordan en pelea allí el cineasta creador de pelis de terror o de suspense tal como Get Out As Inou aparece por allí Kojima que le encanta todo el rollo de mezclar cine videojuegos tal pero yo no sé cómo voy a jugar a esto yo por ver unos series de rostros ahí que sí muy bien recreado todo lo que tú quieras pero yo no sé a qué voy a jugar a esto no sé qué me espera ellos hablan de que es un juego que explora el concepto de poner a prueba el umbral del miedo y lo que significa tener una sobredosis de miedo al tiempo que difumina los límites del juego y el cine escúchame esto puede sonar muy rimbombante a mí me deja igual yo quiero saber cómo se va a ver el juego de verdad cómo va a ser mi forma de interactuar entonces que sí que está bien ya le podemos poner título a Odd lo nuevo de Kojima que sí lo nuevo de Kojima hostia Kojima a mí me encanta Kojima he disfrutado mucho de sus juegos pero que no me parece forma de presentar un juego sinceramente que después pueda estar bien o mal es otra cosa digo no me no me no me hace gracia la forma de presentarlo porque esto y nada yo creo que es lo mismo le ponemos nombres sabemos que va a ser un juego eso pues de miedo de tal pero ya está es un juego que está haciendo junto con Xbox Game Studios recordemos o sea que esto será para Xbox y PC pero nada de fechas ni nada por el estilo una de las sorpresas totales para desde mi punto de vista fue Jurassic Park Survival de un juego de acción y aventura para un jugador que está desarrollando Saber Interactive joder para todos los que disfrutamos sobre todo con las primeras películas de de Jurassic Park esto es poco menos que que un subidón tremendo por por inesperado o sea a estas harturas yo creo que ninguno esperábamos un juego sobre todo de este tipo a este nivel de Jurassic Park porque hay juegos de Jurassic Park de gestión de parque de dinosaurios el Jurassic Park Evolution que creo que tiene ya dos entregas pero pero este no y hablan de una isla nublar totalmente realista llena de dinosaurios vivos que será una una historia nueva ambientada un día después de los acontecimientos de la película original del 93 no sé me tiene toda mi atención esta gente este Jurassic Park Survival sale en una fecha todavía por concretar para Play 5 Series X y PC muy bien en ese sentido que más por ahí bueno le pusieron le pusieron fecha también al Black Myth Wukong joder me está pasando ahora una cosa con YouTube y es que yo estoy bajando el artículo que tengo con todos los trailers y antes si yo en el reproductor de YouTube silenciaba el sonido en los siguientes vídeos el sonido también estaba silenciado por defecto y ahora no entonces yo estoy haciendo en cada juego que me paro le hago Play en el vídeo mientras que estoy hablando pues estoy viendo el juego por si se me viene a la mente algo que comentar en ese sentido y coño cada vez que le doy al Play me suena en los auriculares el puto sonido del trailer y pego un bote que te caga puta Google eso el Black Myth el Wukong el juego hacia un rolera inspirado en la mitología china que está siendo desarrollado por Gain Science ya tiene fecha de lanzamiento sale el 20 de agosto de 2024 para Play 5 Series X y PC el juego se ve bastante guapo es verdad que la la ambientación a mí no me gusta nada pero se ve que se quiero decir parece que jugablemente va a estar bastante divertido o por lo menos bastante satisfactorio en cuanto al movimiento al combate y demás tengo curiosidad por verlo ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? estoy viendo por aquí Final Fantasy anunciaron una nueva expansión además de lanzar tal bueno un nuevo trailer del Final Fantasy 7 Reverse que ese sí tenía fecha 29 de febrero Ubisoft puso fecha de lanzamiento ya es un puto meme porque vete tú a saber si al final sale o no sale pero mostraron un nuevo trailer de Skull & Bones el juego este de de acción multijugador naval que se ha retrasado 5.000 millones de veces mostraron un nuevo trailer después ellos mismos en su canal de YouTube pusieron un gameplay bastante extendido vamos de unos 10 minutos pero que se ve bastante gameplay del juego ambos vídeos están puestos en el artículo de la web que enlace en los comentarios sale en teoría el 16 de febrero del año que viene dentro de dos meses más contado parece que sale por fin entre todas las comillas del mundo para Play 5 series X y PC y otro de los grandes anuncios de la noche yo creo que el que más junto con el de Jurassic Park fue el nuevo juego de Arkane Leon los creadores de Dishonored y Deathloop se rumoreaba que estaban trabajando en algo nuevo en algún sitio leí que que podría ser Dishonored 3 y no anunciaron Marvel's Blade un juego de acción en tercera persona para un jugador eh de Blade o sea la puta hostia muy bien la verdad porque de hecho este es el típico juego eh que se echan que hace muy bien Sony con con sus estudios ¿no? pero que a Microsoft como que le que le falta Microsoft tiene buenos juegos multijugador eh de lucha de deporte lo que tú quieras pero le falta eh mmm tener un ramillete de juegos así de experiencias para un jugador eh disfrutable Sony tiene a la patada tiene las que le dan Naughty Dog con The Last of Us Uncharted tiene los Spiderman tiene los World of War tiene muchos juegos de este corte de The Stranding en fin y a Microsoft como que le falta este tipo de juegos entonces una muy buena sorpresa primero porque creo que es una franquicia que le mola a todo el mundo ¿no? y y que sean tercera persona para un jugador es algo que le hace falta a la plataforma y esta gente de hacer juegos controlan un poquito porque tanto los Dinsonores como Deathloop son muy buenos juegos o sea muchas ganas de ver de ver este Blade no tiene fecha ninguna de hecho parece que están desarrollándolo desde principios del año pasado o sea que yo ponte que yo no sé si para finales de 2024 yo no sé si estará depende de lo largo que sea y todo eso pero bueno yo apuntaría o finales de 2024 o ya metiéndonos incluso en 2025 lo veo más factible hay mucho rumrum con el anuncio este porque en ningún momento salía el logo de Xbox entonces hay rumores de que será exclusivo no exclusivo no sé qué no sé cuánto pues ni puta idea nadie se ha manifestado al respecto hasta ahora no lo sé es verdad que Microsoft coño si Arkane es un estudio de Microsoft yo no digo que tenga que ser exclusivo no sinceramente me suda los cojones porque no soy accionista de Microsoft tengo tanto la Xbox como la Play 5 entonces me da igual de los saques que si me llama la atención me lo voy a comprar y lo voy a jugar pero bueno en realidad me interesa que sobre todo que salga en Xbox me da igual que salga en Play 5 o no si sale pues guay que tengan Play 5 pero en Xbox porque lo meten en el Game Pass en el Game Pass y no tengo que pagar pero bueno que hay mucho rumrum porque en ningún momento sale el logo de Xbox por ningún lado ni Xbox Game Studios sino sale solo Arkane, Lyon y Bethesda entonces pues no sé veremos en qué queda como todavía para largo y tenemos muchos juegos a los que jugar como para comernos la cabeza de si este juego va a ser exclusivo no va a ser exclusivo ya veremos ¿qué más cositas hay por ahí? así que me llame la atención de forma así loca bueno a mí personalmente no porque no es mi tipo de juego pero la conferencia terminó con el Monster Hunter Wilds la nueva entrega de la popular franquicia de acción rolera de Capcom que está ya en desarrollo y que sale en 2025 para Play 5 Series X y PC esto así ha sido abuela pluma lo que más me llamó la atención algunas cosas para puntualizarlas como para tal y otras para bien directamente el tiempo dirá si terminan cuajando o no cuajando o si alguno que no me ha llamado la atención aquí de primera termina rompiendo en un juego que me termina divirtiendo de forma loca ya lo veremos pero esto fue The Game Hours la verdad yo creo que un evento repito demasiado largo como para verlo en directo demasiado centrado en los trailers para llamarse The Game Hours no sé si sería es que claro si los separan si hacen un The Game Hours por separado centrado exclusivamente en los premios y luego te hacen otro evento solo centrado en los trailers como puede ser haces un Summer Game Fest o puedes hacer un Winter Game Fest perfectamente pero yo creo que lo junta porque quizás y seamos sinceros si la gala esta no tuviese la la cosilla de que va a haber anuncios de nuevos juegos de por medio muchos millones de personas de los que ven la gala en directo no la verían cogerían y bueno al día siguiente o al rato o a lo que sea dirían se le dirían el artículo del que fuese ay mira pues este ha ganado el GOTY a tal pero ni de coña tanta gente vería la gala si fuese exclusiva solo de de los premios si fuese una cosa más parecida a los Oscar como tal si no si no hubiese trailer de nuevos juegos si no tuviésemos el hype ese o el cosquilleo de de creer que puede anunciarse algo tocho y tener la expectativa de tal quizás no la vería tanta gente y puede que por eso que por eso no lo haga y tenga que ser así pero creo que por lo que yo le entendí de lo que escribió estos últimos días en Twitter después de la gala yo creo que es medio consciente de que hay hay algunas cosas que corregí en cuanto al espacio que se le da a los a los premiados y yo espero que se que se corrija en la del año que viene sin que esto por favor haga que se alargue más la gala que se que se encaje en cuatro horas la gala simplemente recorta de otro sitio donde yo la verdad que a él yo entiendo que le hace ilusión el llevar ese poderío que da es decir aquí está Matthew McConaughey o aquí está Pericor de los palotes pero realmente los los jugones los videojugadores lo que queremos ver en un evento de videojuegos son por un lado videojuegos seamos sinceros pero lo segundo que queremos ver realmente es ver cómo se premia y cómo se ensalza la figura de los creadores de esos videojuegos y no cómo se le da más importancia a a a a otras cosas yo los anuncios que se hacen o o sea anuncios anuncios o sea vídeos que claramente son pagados por estar ahí ¿no? y cosas de ese estilo yo entiendo que tengan que estar que decir eso se tiene que pagar de alguna manera la gente tiene que entender eso tiene que entender que haya un trailer del honkai ese de los cojones o del o del cualquier juego de móvil o de lo que sea es que tiene que estar porque desgraciadamente las cosas que son gratis son gratis para unos pero les cuesta dinero a otros entonces para equilibrar un poquito la balanza pues hay que hay que hacer este tipo de cosas ya te digo yo que seguro que el primero que no querría que una gala como The Game Awards tuviese anuncios es el propio creador de esa gala porque al final una persona que le pone tanto cariño tanta pasión tanto trabajo tanto esfuerzo tanto sacrificio algo lo quiere lo más puro posible a como él lo concibe y que ahora de repente pues tú te veas obligado porque financieramente te ves obligado a meter una cuñita de un puto juego de móviles de mierda pues lógicamente a él es el primero que le rechina y eso la gente lo tiene que entender ¿sabes? pues escucho te lo tragas y sigues y ya está y no pasa nada hay que ser consciente de que las cosas son así y no hay que quemarse por cosas que podemos poner un poco más el grito en el cielo o coño quejarnos un poco en plan darle más espacio a los desarrolladores a los premiados a tal pero criticar anuncios y este tipo de cosas me parece estúpido porque las cosas hay que pagarlas y si no pues coño poneros y hacerlas a vosotros porque me rechina me rechina mucho las críticas a Jehov que ya es como como que es cómodo ¿no? meterse con él ¿no? o insultarlo directamente ¿no? con los dedoritos con los otros no sé cuánto que lo haga gente que no tiene relación directa con la industria de los videojuegos más allá de que es un jugón quiero decir que no que no es un profesional de la industria pues bueno anda ya yo que sé a mí no me gusta que se le insulte porque ya digo cometerá sus equivocaciones como todo el mundo pero no creo que creo que es un tío que ha aportado muchas más cosas buenas que malas entonces por ahí chapó pero es que me rechina mucho cuando veo a profesionales del sector hablando así de él o sea periodistas de videojuegos hablando en esos términos de él pues hijo de puta si no te gusta hazlo tú hazlo tú mejor o sea quiero decir es que yo creo que lo que rechina mucho de él sobre todo en cierta parte en ciertos círculos de la prensa del videojuego es ese ese pozo esa pelusilla de teñida de envidia de que es un tío que hacía hace unos años lo mismo que tú porque este tío trabajaba en en web de videojuego igual que otros muchos lo están haciendo ahora y el tío se lo ha ido currando hasta llegar a a donde está ahora mismo y yo creo que hay cierto tufillo a eso en plan joder eso lo podría hacer yo o te crees que tú pues hazlo quiero decir hazlo que no está mal hacer una crítica relativamente constructiva y con un tono de tal y decir esto me ha gustado y esto no solo faltaría yo mismo he dicho hoy que no me ha gustado de la gala y no pasa nada lo que está mal es entrar en el insulto del que era un compañero de profesión tuyo y del que además ahora te está dando también un montonazo de contenido en el que nutrir tus medios tus podcasts tus vídeos y todo eso entrar en el insulto y ese menosprecio relativamente constante no sé no me rechina me parece me parece feo me parece chapucero me parece cutre me parece de poco profesional me parece de de poca vergüenza realmente os lo digo en serio y me daba como un poco de pena os lo digo de verdad que no quiero quedar yo aquí como el defensor de Geoff Keighley quiero decir que a mí es un tío que me cae bien o sea no que me cae bien porque no lo conozco personalmente o sea es un tío que me gusta porque es un tío que se lo ha currado y ha llegado a donde le ha salido de los cojones a base de proponérselo y yo es la gente en la que me suelo fijar y en la que me suelo inspirar que por el camino comete equivocaciones joder pues como lo hago yo como lo haces tú como lo hace tu vecino y como lo hace la persona que creas tú que es la más perfecta del mundo esa persona también comete equivocaciones pero este tío de 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 ser un mero reportero de de videojuegos en 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 una web ha llegado a organizar el evento hoy por hoy con más trascendencia en en la industria de videojuegos que es este más allá de los eventos tochos que hacen por separado microsoft sony o nintendo puntualmente tal pero hoy en día tanto de game hours como el salmon gay fest ahora mismo son eventos tochísimos que se ha currado este pavo desde como lo que podía estar haciendo yo ahora mismo quiero decir desde este nivel el tío ha ido pum 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 y ha llegado hasta ahí que tú lo harías de otra forma pues coño ponte y hazlo yo que sé sobre todo si vas a insultar si vas a menospreciar porque hombre si vas a hacer una crítica constructiva está muy bien porque para para eso estamos aquí porque si si no para qué coño estamos no pues para charlar y esto me ha gustado mucho y esto me ha gustado poco pero si vas a menospreciar el trabajo de otra persona que ya está feo de por sí yo que sé no lo deberías hacer no deberías hacer en ningún contexto ¿no? pero qué mínimo que hacer algo tú que lo supere quiero decir ponte a hacerlo y porque a mí sinceramente yo veo esos mensajes y a mí me da como lástima pero no de no de no de jeos que ya ves tú que le suda a los cojones lo que lo que lo que piense un tío de un pueblo de Huelva o de un pueblo de Murcia me da pena de la gente que piensa así porque estamos rodeados de muchas personas de ese tipo muchas personas que tienen pelusillas de otra ¿sabes? de en vez de ya no sólo alegrarse de sus éxitos que tú no tienes por qué alegrarte de los éxitos de un tío desconocido si no quieres ¿no? pero por lo menos decís joder ese pavo se lo ha currado joder como lo ha hecho tal me gustaría yo en mis proyectos sea de ese tipo o de cualquier otro pero decir joño a mí me gusta encontrar ejemplos de gente que desde no sé si desde los más bajos pero desde un nivel relativamente normal ha llegado a cotas altas a mí son las historias que me inspiran para yo hacer ciertas cosas ¿no? ahora por ejemplo que estoy empezando a meterme más con el tema de la foto es algo que me gusta que me relaja que me apasiona que tal joder pues a mí me gusta ver cómo ver vídeos de gente que hace empezó hace unos años y ahora incluso se dedica profesionalmente y hace X o Y que yo de primera yo no me quiero dedicar profesionalmente a la fotografía ni nada de eso pero me mola ver cómo gente empezó con su pasión igual que puedo empezar yo o en un punto un poco más alto un poco más bajo da igual pero que currándoselo echándole tiempo echándole ganas ha llegado a a a a a cotas altas no sé a mí esas cosas son las cosas que me inspiran no no un tío que yo quiero que un tío haga las cosas como yo la haría un tío que es de 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 Texas tiene que hacer lo que lo que le diga un tío de un pueblo de Huelva vamos a ver que algunos de los que se ponen en ese plan son son gente que tiene ya ya pelitos en los huevos yo que sé un poquito de de vergüenza porque yo creo que si ellos se leyesen en tercera persona sin ese sin ese hedor sin esa pelusilla yo creo que a ellos mismos les daría un poquillo de vergüenza y no sé ya digo puede ser criticable y aquí se ha criticado la 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 conferencia por una serie de cosas pero entrar en el menosprecio me no sé me parece feo menosprecio para el que se lo merezca para los hijos de putas que se lo merezcan porque actúan mal a conciencia pero un tío que hace unas cosas de la forma que a él le sale de los cojones sin hacerle daño a nadie pues yo que sé os lo hacéis mirar ¿no? menos mal que no me iba a enrollar en fin que nada más por ahí que recordad que en la web de caseta.net tenéis mucha más información sobre estos y muchos otros temas además de tener acceso al foro y la sección de descarga estamos también en telegram en el grupo de caseta o en twitter como de caseta es y mastodón como de caseta a mí personalmente me podéis encontrar en twitter mastodón instagram treads y donde sea como de cuba de e-k-u-w-a y como siempre todos los enlaces en los comentarios del podcast y en la web adiós